Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Laucha Responde, aquí mi compañero. Pájaro pregunta. Pájaro pregunta. El pájaro es el nombre, el pregunta es el apellido. ¿Va bien? ¿Viene usted? Muy bien. ¿Qué tenemos para el guachín? Hoy querido vamos a hacer a la parrilla, no la podes creer, ahumado sin ahumador. ¿Viste el capítulo que hicimos la vez pasada? Ah, sí. ¿El que hice yo? ¡Bienaa! Acá mi amigo, compañero, Gervasio, pregunta ¿cómo ahumar sin un ahumador? Claramente, lo tenemos que mostrar. Buen nombre Gervasio. Gervasio. Gervasio Núñez, un jugador de fútbol, no acuerdo. Sabemos que se puede ahumar con ahumador, como hizo el pájaro la última vez. Se puede ahumar con camado al asador, con mucho humo. Pero hoy les vamos a enseñar a vos, Gervasio, y a toda la comunidad loca por el asado, cómo ahumar en su parrilla. Yo me voy a poner un poquito de huevo de fuego, que no está ni prendido, y vos probate un traguito y seguimos. Vamos, dale. Voy con un poco de huevo. ¡Eli! Che, me gusta cuando parten la pantalla en dos. Lu, partid esta pantalla en dos, por favor. Vale. La otra en un rincón, pensando en el futuro que llegó, pensando y malgastando lo que queda de vos. Ah, lo quiere olvidar. Ah, pero quiere pensar más. No, no, me estoy quemando. Dale. ¿Por qué hiciste tanto fuego, macho? Dale, dale, dale. Dale, que baja, dale, que baja lenta. Dale, dale, dale. Despacio, Anchi, despacio. Un poquito más, un poquito más. Ah, un poquito más, un poquito más. Esto se sale del coso. Ahí está. Bueno, gente, ya nos refrescamos. Miren lo que es este fuego. Hermoso. Tenemos el colchón de braza perfectamente altado. ¿Cuántos segundos, Lauter? Es una esencia. Es una esencia. Y ahora está medio medianamente fuerte. Está en más o menos siete segundos de calor que aguanta la mano. Porque vamos a empezar a darle un calor intenso y después regular un poco la temperatura. Tenemos nuestro costillar acá. Así que vamos a la parri. Vamos a salarlo un poquitito, como siempre. Sal, parrillera. El ahumado se hace en crudo. Pero en un principio lo que vamos a hacer es darle una buena temperatura ahora para que se dore un poquitito el hueso abajo. Cuando pasen alrededor de siete minutos, que veamos que ya tiene un poquito de color. Le vamos a sacar todo el fuego directo y seguimos con esta técnica. ¿Me esperamos un ratito? Sí, papá. Eh, eh, lleva pasos, eh. ¿Estamos arriba? Vamos. Por ahora estamos cocinando el costillar como si fuese un costillar normal. Común. No le estamos haciendo nada. Esto lo hacemos siempre, esta técnica la generamos casi siempre. ¿Para qué? Para que no se nos arrebate el hueso, para que no se nos pase. Cocinar a fuego lento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dos cositas nada más para ahumarlo. Papel aluminio, asadera o cualquier cosa que tengan para taparlos. Lo tapamos ahí bien. Siempre es importante pisarlo o ponerle algo encima, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque el humo, el calor cuando viene. ¿Viste los globos de humo caliente, de aire caliente? Eh, sí. ¿No viste los que son? El aerostático. No, el aerostático no. Es más fácil los otros. Los que son redonditos y le tirás el fuego así, llevan para arriba. ¿Cómo se llama? Se llama así. ¿Cómo se llama? No, el aerostático no es la bola. El chino. Los que mandan mensajes al cielo. Bueno, lo mismo. De todos esos globos, ahora Lu va a poner un par de fotitos de los globos que aparecen. Bueno, el calor va a hacer que esto se vaya para arriba y se nos va a volar. Si hay un poquito de viento, se nos va a la mierda. Entonces le ponemos algo arriba. Acá lo que estamos generando es un calor envolvente para que todo el costillar, todo el humo, todo el calor, vaya por toda la superficie y baje nuevamente. Estamos formando un estilo de horno. Efecto horno. Bueno, de esta manera se va a ahumar un poquitito. Pero nosotros queremos sabor intenso ahumado. Acá tenemos pedacito de quebracho blanco. Pueden utilizar espinillo. Cualquier leña que tenga sabor. Vamos a apagarla y miren el humo que larga. ¿Cuál le doy ahora? Al medio. Es clave que no toque ninguna brasa igual. Es clave que no se vuelva a prender. Es clave que no tenga tanto calor, sino que tenga humo. Miren todo el humo que va alargando. Esto hay que cambiarlo cada 15, 20 minutos cuando veamos que ya no larga más humo. Lo ponemos de vuelta ahí, agarramos otro que ya está encendido. O sea, sí o sí necesitas en esta técnica un bracero. Sí, le necesitas un lugar donde prender el fuego. Que generalmente nosotros siempre les pedimos o les recomendamos que tengan. Porque si no, se van a quedar sin fuego en la cocción. Y sobre todo estas cocciones largas. ¿Una hora y cuarto queda así? Una hora y cuarto. Más o menos una hora queda al lado del hueso. Después le damos vuelta 15 minutos más para dorar lo que es la parte de la tapa y de la grasa. O sea, ahí metiste en un costillar de más o menos dos kilos un tronquito solo. Pero no ponés tres troncos de uno. No, no, no. Es lo mismo. La intensidad del humo la vamos a dar con el tiempo. Ah, ok. Fundamental, el ahumado siempre es mejor cuando la carne está cruda. Es cuando más va a absorber. Así que pónganselo inmediatamente cuando le hacen el agujerito en el medio, le metemos ahí el lenito. Perfecto. Vamos, no sé, a tomar uno más, a tomar uno sin sal. ¿Vamos a hacer algo? Vamos al sal que hay un día de la puta madre, ¿no? Vamos a tomar un poquito. Chao. 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 Bueno, au cha, mientras esperamos vamos con... Random file. ¡Eh, dos manos! Camino Moltalván pregunta, eh, au cha, ¿es verdad que echar limón a la carne mientras se cocina le quita el sabor? ¿Cómo? ¿Que echarle qué? Que echar limón. Vamos de vuelta, vamos. Camilo Montalbán, ¿es verdad que echar limón a la carne mientras se cocina le quita el sabor? No, no, no tiene... Cuando le echás limón, le estás introduciendo un sabor nuevo, con lo cual no le quitas sabor, sino que le estás introduciendo sabor a limón, básicamente. Es como que estás cambiando de sabor. Obviamente que influye el momento. Si uno le echa limón, cuando la carne está cruda, es cuando más va a absorber el sabor al limón. Es lo mismo que con todas las especias. Cuando el producto está crudo, es cuando más tiende a absorber el sabor. Cuando está cocido, va a ser más un sabor exterior al limón. Está bien, tengo dos sobrepreguntas de esta pregunta. Uno, ¿es como hacer un ceviche? Dos, yo te he visto hacer mollejas con un limoncito arriba. No es como hacer un ceviche, porque no lo puedes comer crudo, básicamente. Y la otra es, sí, es lo mismo que estamos haciendo ahora como ahumamos, que le estamos introduciendo sabor constante. Poner un limoncito arriba y echarle constantemente va a ir absorbiendo, mientras transpira la carne, va a ir absorbiendo sabor a limón. Perfecto, gracias Camilo por tu pregunta. Echar limón. Seguimos con Lucas Welch, que me pide que me suelte el listón de mi pelo. Para vos, Lucas Welch. Ahí está. Suelta. Estás re susano. El listón de tu pelo. ¿Cómo se verá con el cabello suelto? El misterio de locos por el asado. Para vos, Lucas Welch. B Cordero, explica de qué lado se ponen los cortes de la carne en el asado. Please like para apoyar que hagan el video. El video seguramente lo vamos a hacer alguna vez. Pero básicamente, ¿de qué lado se ponen los cortes? Siempre se pone el lado que aguante mejor el calor. Es decir, si tenemos un lado con más grasa, si tenemos un lado con hueso, de ese lado hay que ponerlo primero del lado del fuego. Básicamente es para eso, para que proteja la carne. Y si no tiene ni grasa ni hueso, como un lomo. Ahí hay que cocinarlo parejo por todos los lados. Perfecto. El Billy dice, Laucha, con la humedad se me arruinó la sal. ¿Qué hago? Y meté el arroz, papi. Pero el arroz evita que se humedezca la sal. Comprate un kilo nuevo de sal, mono. Ah, bueno, ¿qué? Mirá, el platudo habló, mirá. Con la gafa nueva, loco. De Rol-Lorón. Bueno, Laucha, última pregunta. Vale. Luis José Girón Hernández pregunta, Laucha, ¿cuáles considerás que son los utensilios que debe tener todo cocinero de asados? Saludos desde Venezuela. En mi opinión, saludo a toda la gente de Venezuela, lo fundamental sobre todo para el asado es cuchillo, fundamental. Tener variedad de cuchillos. Tener uno para la carne, otro para las verduras, un serruchito, siempre sirve para las dudas, para cortar pan o lo que sea. Tener una piedra, fundamental, y una chaira para aspirar los cuchillos y sacarle a relucir también el filo con la chaira y la pinza. Para mí la pinza es fundamental para todo asado, para dar vuelta a las carnes, para no quemarnos las manos, para mover la brasa, mover la leña. Imprescindible esas tres, cuatro cosas. Después, si tenemos más, tabla, obviamente, mucho mejor. Obviamente, palatizador dentro de la parrilla, pero dentro de la valijita que llevo yo, después la podemos mostrar en un insert tipo de repente. Ahora, ¡plá! Demás artefactos, bien, muy bien. Aspirina, guante. Bueno, vamos, 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 vamos a seguir ahumando, porque la verdad que tengo calor acá. Yo tengo un poco de sed. Yo me quedo tomando sol, mono. Mira lo que es esto. Buena vida. Buena pípera. Uy, hueón. Pero qué tostado que está ese hueso, hueón. No lo ves esto, papá. Un costillar ahumado. Mirá, todo este rojo brillante, eso tendría a ser el ahumado. ¿Vamos a cortarlo o vamos a probarlo? Dale. Uy, guacho. Uy, qué deluxe. Sabrosura. Yo quiero probar la tapita. La tapita querés probar, ¿no? Te vi con cara de tapón. Sí, sí, sí. Uy, mirá el rojizo este, guacho. Ahumado. Está ahumado. ¿Qué sé? Verdaderamente, gente, se siente el saborcito ahumado. Obviamente, nunca se va a poder comparar con el ahumador, que cocina exclusivamente ahumado. Pero acá tenemos una mezcla de las dos. Tenemos el sabor ahumado, que queda, tiene un dejo exquisito. Y además, lo tenemos a la parrilla como nos gusta a nosotros. Así que, nada, gente, les recomiendo que lo prueben en sus casas. Pueden hacer achuras, pueden hacer un vacío. Y después pueden hacer un costillar ahumado. O pueden hacer un vacío ahumado y un costillar normal. Eso es lo bueno que tiene cocinar a la parrilla. Así que, nada, nos vamos despidiendo. Recuerden que para cualquier comentario o consulta para el próximo episodio pueden dejar su comentario con el hashtag Pájaro Pregunta. Hashtag Pájaro Pregunta. Y vamos a intentar responderles todo y hacer un capítulo exclusivo. O si no, van a formar parte del Random Five. Así que, nada, nos vemos el miércoles con Miércoles de Asado y el próximo lunes con Laucha Responde. Chau, querido. Chau, gente. Nos vemos. ¿Vamos y comiendo?